Reflexiones sobre un paro por Cristina Izaza para EFM Noticias. Cada día me convenzo más de que para recuperar a Colombia y que para contener y contrarrestar los golpes del gobierno, no dependemos de un gran líder o un salvador, sino que la suma de muchas voluntades que antepongan el país a intereses particulares. A un líder único, mesiánico y egocéntrico como Petro, lo debe contener lo contrario, con un gran bloque y verso plural de líderes en diferentes ámbitos, como el político, social, cultural, cívico, empresarial, académico, mediático, etc. Petro busca, desesperadamente, un solo gran enemigo. Por eso insiste en su estrategia de agrupar a toda la oposición en una sola masa, a la que llaman uribistas, los del centro democrático, a pesar de que en la práctica, estos son solo una fracción de la oposición. Ahora, hablando del paro, lo primero que hay que responder es, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de hacerle un paro a Petro? Puede ser darle la excusa perfecta para que pueda ejercer a sus anchas su autoridad, decretando un estado de conmoción interior y facilitarle que cumpla sus anhelos de convertirse en dictador. No debemos, bajo ninguna circunstancia, hallar el camino. Petro no dudaría en abusar del poder. Él no es demócrata, ni respeta la institucionalidad. En el momento que nosotros traspasemos esa línea y rompamos lo institucional, nos vamos para su terreno, en el que está cómodo, y le damos carta blanca y vía libre para sus objetivos. Siempre ponen el ejemplo de Rojas Pinilla, pero Rojas era un militar. Su ADN era el orden. Petro es todo lo contrario. A él le gusta el caos. Su ADN es subversivo. Lo anterior no quiere decir que no seamos precavidos. Un paro debe de ejecutarse de inmediato, en el caso de que Petro intente un golpe, lo cual no veo como un escenario tan improbable. Aquí es muy importante el accionar de alcaldes y gobernadores, que en su mayoría no están con este gobierno. Unos líderes políticos unidos en principios fundamentales que no negocian su conciencia y que están dispuestos a llegar a consensos, a pesar de las diferencias. Una ciudadanía activista, un empresariado con arrojo, unos medios vigilantes y una institucionalidad dispuesta a defender la libertad y democracia. Ahora lo más próximo es el pulso del primero de mayo en las calles. Ya varios líderes sindicales han manifestado que no permitirá que el gobierno de Gustavo Petro los instrumentalice. Este es un termómetro importante. Postdata. Triste papel del Senado, principalmente de partidos como Liberal y La U, ambos con contadas excepciones, que a pesar de que saben que Petro es un gobernante con ínfulas de tirano, y de que si por él fuera, cerraba el Congreso y hacía una constituyente a su completo amaño, desoyeron el clamor de los colombianos volcados en las calles y permitieron que pasara una reforma pensional que cuarta la libertad de elegir y atenta contra la propiedad privada.